¡Para reír, para cantar, para bailar, para casar, para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel es Carnaval! ¡Ven para allá! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chéle, ni piéto, ni jefe, ni macho, ni alto, ni bajo. ¡No, no, no! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chéle, ni priéto, ni hembre, ni macho, ni alto, ni bajo. ¡Ven para allá! ¡Ven para vivir en Cielo de la Paz! ¡Ven para vivir en Cielo de la Paz! ¡Ven para vivir en Cielo de la Paz!